Bueno, estamos acá en el Templo de Buenos Aires. Hermano, ¿cómo es su nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Correa. Soy del barrio de San Vicente, de la estaca Longchamp de Buenos Aires. Bueno, estamos ahora en el Templo de Buenos Aires, este lugar tan hermoso, ¿no? Acá en Ciudad Evita. Bueno, hermano, ¿qué tal la experiencia hoy de haber estado...? Hermosa. Aparte, el día ayudó muchísimo. Tuvimos una gran experiencia. Hoy, particularmente, tuve la posibilidad de bautizar a alguien por mi papá. Así que, maravillosa la experiencia que pasamos hoy. Bueno, qué bien, qué importante esta experiencia, ¿no? Más que nada espiritual. Bueno, ¿y cómo conoció la iglesia? Bueno, yo conocí la iglesia en el año 2006, ya hace 18 años, en donde tuve la posibilidad de hacer un gran cambio en mi vida, ya que nunca fui una mala persona, pero hacía cosas que no eran tan buenas. Y como ser hinchas de fútbol y muy apasionado, tanto al llegar a ser barra brava también. Ah, sí, de Racing Club de Avellaneda. Racing Club de Avellaneda es mi pasión, que hoy en día la equilibro bastante bien. ¿Por qué? Obviamente me sigue gustando el fútbol, no veo fútbol los domingos, no me desespera. Pero los días que lo puedo ver, lo disfruto, la verdad que la paso bien. Y eso me ayudó, la posibilidad de conocer el Evangelio me ha dado un gran cambio en mi vida, ¿no? La cual me ha dado la posibilidad de tener cuatro hijos, varones, también de enseñarle el Evangelio, tener una maravillosa esposa como Isabel, quien me acompaña en cada una de mis acciones. Y nada, por eso puedo venir con ella, que es la que programa siempre las citas, y poder venir. Muy bien, muy bien. ¿Y está trabajando en su estaca? Yo trabajo en la estaca, estoy en el sumo consejo, trabajo con los jóvenes. La verdad que también es algo que me apasiona, siempre desde que soy miembro de la iglesia, siempre trabajé con los jóvenes, y es mi fuerte. Me encanta poder disfrutar con los jóvenes, contar mi experiencia, que es lo que le puede ayudar a ellos a que puedan equilibrar la vida, tanto a veces lo temporal con lo espiritual, lo que nos ayuda a que podamos tener esta posibilidad, ¿no? Porque a veces las personas piensan que porque sos miembro de la iglesia no vas a poder jugar al fútbol, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer lo otro, y realmente se puede equilibrar. Porque el Señor nos va a ayudar también a cada uno, Él quiere que seamos exitosos en todas las cosas que hacemos, ¿no? Y por eso, todo lo que propagamos, siempre y cuando sea bueno para nosotros, Él nos va a ayudar a poder lograrlo. Muy bien. Y bueno, entonces es muy bueno esto de traer y motivar también a los jóvenes a venir al templo, ¿no? Sí, 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 me encanta, me encanta, porque los jóvenes, la verdad a mí me llenan mucha de alegría y felicidad, porque yo fui joven y he vivido una experiencia totalmente distinta a la que viven los jóvenes dentro de la iglesia, ¿no? Yo a veces me sorprende mucho que un joven de, qué sé yo, 14, 15 años, 16, te abrace y te diga, te quiero mucho, Hugo, gracias por tu ayuda. Y por ahí hay veces que vemos chicos de esa misma edad tirados en una esquina, teniendo acciones distintas, y realmente me maravilla el Evangelio con estas cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias, gracias por su testimonio, y bueno, por haber estado hoy en el Templo de Buenos Aires, que está cerrando ahora por dos semanas, pero después nuevamente abre para todos los miembros. Sí, es verdad, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien. Este es el Templo de Misioneros, el Templo de Buenos Aires, estos son los misioneros que ya pronto se van para los Estados Unidos.